Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, desde esta tribuna deseamos que nuestro país reine la igualdad material, la justicia social. Desde esta alta corte reiteramos nuestro compromiso de contribuir con el cumplimiento de la función esencial del Estado, proteger efectivamente los derechos de la persona y el respeto de su dignidad. Esta semana abordamos el tema Derecho y nuevas tecnologías. Para edificarles respecto a este, nuestro compañero Chanel Liranzo conversó con el doctor Juan Fernando Durán Alba, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, España. Además, con la doctora María Mercedes Serrano Pérez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, sobre inteligencia artificial desde un enfoque constitucional. Y con la destacada jurista dominicana Mari Fernández sobre globalización y propiedad intelectual. En adición a estas entrevistas, les presentaremos nuestros acostumbrados segmentos, efeméride constitucional, el reportaje y artículo de la Constitución. De inmediato, iniciamos con este último presentando el contenido del artículo 66 que versa sobre los derechos colectivos y difusos. Veamos. Artículo 66 Derechos colectivos y difusos El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia, protege 1. La conservación del equilibrio ecológico de la fauna y la flora 2. La protección del medio ambiente 3. La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con la licenciada Mari Fernández Rodríguez sobre globalización y propiedad intelectual. Mari Fernández Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con estudios de posgrado y maestría en George State University y en la Universidad de Illinois. Es profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, autora de múltiples publicaciones en sus áreas de especialización. Es la socia fundadora de Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández y embajadora de la República Dominicana por ante la Comisión Internacional de Comercio, específicamente para la Comisión de Propiedad Intelectual. Bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciada Mari Fernández Rodríguez. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí. Pasemos directamente a la materia. Sí, la globalización podemos trazarla como un fenómeno que ha impactado toda nuestra sociedad, pero concretamente, aprovechando su expertis en materia de propiedad intelectual, ¿de qué forma ha impactado la globalización? Bueno, tal como tú dijiste, Chanel, la globalización ha impactado todas las áreas de nuestra vida y la propiedad intelectual no es una que se haya quedado sin impactar. Pero para mí el impacto de la propiedad intelectual en la globalización ha sido mutuo, porque ha sido para mí la propiedad intelectual la que ha ayudado a ese impacto que ha dado la globalización. Porque gracias a las creaciones y muchas tecnológicas es que se ha dado esta globalización. Y viceversa, obviamente, la propiedad intelectual se ha visto impactada significativamente por la globalización. Porque hoy en día encontramos vacíos jurídicos de tecnologías desarrolladas, de nuevos inventos que no están cubiertos, no fueron previstos por la ley. Tú sabes que, lamentablemente, la ley no le puede seguir el paso a la tecnología, o más bien, la ley siempre va un poco detrás. Entonces, estamos en ese proceso en el que la ley tiene que adecuarse a la tecnología existente y a todas las innovaciones que han sido el resultado de la globalización. Por citarle un fenómeno concreto como el de la pandemia del COVID-19, ¿qué papel jugó específicamente en eso la propiedad intelectual? Vital, jugó un papel vital, porque los gobiernos incluso tuvieron que volcarse y volcar toda su inversión en innovación, en el desarrollo de las patentes, perdón, de las vacunas que constituyeron precisamente lo que resolvió la pandemia. O sea, sin las vacunas hubieran habido muchas más personas fallecidas, las enfermedades más serias y sobre todo la economía se hubiera visto mucho más impactada por el confinamiento. Yo me imagino que tú recordarás cómo estábamos nosotros en marzo, abril del 2020. Si eso hubiese durado un año, duramos un año y más en pandemia, pero no duramos un año en confinamiento. Y eso fue gracias a las vacunas que fueron desarrolladas durante ese periodo, en un tiempo récord, precisamente por la pandemia. Tú sabes que muchas veces nosotros trabajamos muchas veces bajo presión y la pandemia nos puso mucha presión. Además que hay que reconocer que cuando hay más recursos dedicados a algo, se consigue más rápidamente. Y eso fue lo que pasó. Mucha gente dice, ¿y cómo pudieron desarrollar una vacuna tan rápidamente? Si típicamente desarrollar un medicamento dura entre 10, 15 y hasta 20 años. Muy sencillo. Se le dedicaron recursos. Y por eso te digo, los gobiernos y las entidades privadas, que ahí hubo una sinergia entre el público y el privado. O sea, una asociación público-privado para desarrollar las mismas. Y licenciada Fernández, en países como el nuestro, que no están acostumbrados a esa inversión en esa parte tan importante o en propiedad intelectual de cada país, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar para no tener que necesariamente reaccionar? O como el caso del COVID-19, esperar porque otros países con mayor inversión en esos rubros dieran resultados. Bueno, nosotros tenemos que comenzar por el principio. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra infraestructura. Porque nosotros no podemos pretender innovación del más alto nivel si nosotros no contamos con carreteras, con una atención médica de primera. O sea, yo pienso que el desarrollo económico nuestro tiene que inclinarse hacia el desarrollo de esas infraestructuras básicas, que son lo que van a servir precisamente de base o fundamento a las innovaciones que nosotros podemos comenzar a hacer. Nosotros como país en desarrollo, quizás no podemos hacer invenciones del tipo de las que hacen países del primer nivel, pero sí podemos hacer muchos o contribuir mucho en lo que son modelos de utilidad, que es buscarle una nueva forma, o sea, agregarle algo a una invención, algo que no exista y que se le da utilidad. Nosotros somos muy buenos en adaptar y yo creo que nosotros tenemos mucho campo en esa área. Lo que necesitamos quizás es un poco más de inversión en I más D, aunque sea progresivamente. Definitivamente siempre se va a necesitar una inversión, pero sobre todo que los gobiernos le den la importancia que ésta requiere. Licenciada, y para el futuro, viendo conceptos tan novedosos y temas tan novedosos como blockchain, como las criptomonedas, como los tokenes no fungibles, ¿qué podemos esperar de la propiedad intelectual para el futuro? Bueno, definitivamente que la propiedad intelectual no va a desaparecer por la existencia de estas tecnologías, pero se ha quedado atrás. Y entonces nosotros vamos a tener que modificar nuestras leyes e incluso yo soy partidaria de que va a haber que modificar incluso nuestra constitución, porque cuando tú hablas de inteligencia artificial estamos hablando de la posibilidad de que haya una invención desarrollada por una persona o no, sin la existencia de una persona, simplemente por la inteligencia artificial. Y entonces eso va diametralmente en contra de lo que dice nuestra constitución y nuestra ley de propiedad industrial, la 20-0-0, que habla de que tiene que haber una persona humana, alguien físico, para que haya una inversión. Eso cambia radicalmente con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, licenciada Mary Fernández, por acompañarnos en este su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes por invitarme. Continuamos con el desarrollo de su programa, TASFAPAUSA. No se lo pierdan porque estamos con La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha cumplido su labor. Y si Kelsen se apareciera aquí en Fantasma, aplaudiría y decidiría así, así es que debe actuar en la Voz del Tribunal Constitucional. Con ese concepto tan bonito que trajo de Heberle de ser un tribunal para la gente. No me resta más que reiterar la importancia, la relevancia del PC, el PC de República Dominicana. Pues hago votos para que en 110 años, quien sea que estén por aquí. La Voz del Tribunal Constitucional Esta semana en la Efeméride Constitucional conmemoramos la convocatoria del 7 de enero de 1929 de la Asamblea Revisora de la Constitución con la única finalidad de modificar el artículo 3 del texto de 1927. Adelante. En fecha 7 de enero de 1929 se reúne en el local de la Cámara de Diputados la Asamblea Revisora de la Constitución del Estado con la única finalidad de modificar el artículo 3 del texto constitucional de 1927. En la sesión del 8 de enero del referido año 1929, una comisión nombrada por la Asamblea Revisora informó sobre la propuesta de reforma que había sido presentada por el licenciado Arturo Logroño, señalando dicha asamblea su conformidad con la misma. El artículo 3 establecía como límites occidentales de la República los mismos que para la parte española de la isla de Santo Domingo habían sido fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Así, esta reforma a la Carta Suprema de la República procuró poner fin a diferencias fronterizas previo a negociaciones políticas directas con las autoridades haitianas. La referida reforma constitucional fue aprobada. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 1929 y la disposición transitoria del indicado Artículo 3 dice Una vez determinada por los medios establecidos en el tercer acápice del artículo 3º de esta Constitución, después de haber sido trazada sobre el terreno la frontera definitiva que separe el territorio de la República Dominicana del territorio de la República de Haití, quedarán itso facto abrogados los acápices 2º y 3º del citado artículo 3º, el cual solamente dirá en lo sucesivo El territorio de la República, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Conversaremos con el Dr. Juan Fernando Durán Alba sobre las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales. El Dr. Durán Alba es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Valladolid. Fue subdirector de la Revista General de Derecho Constitucional, letrado de adscripción temporal del Tribunal Constitucional y pertenece a varias asociaciones de investigación sobre asociaciones de derecho constitucional de España, entre otros. Ha sido un constante colaborador del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y se encuentra con nosotros para compartir, como ya les dije, sobre nuevas tecnologías y derechos fundamentales. Bienvenido a esta su casa, en la Voz del Tribunal Constitucional, Dr. Durán Alba. Pues, en fin, muy agradecido de estar de nuevo entre ustedes y sobre todo muy honrado porque el Tribunal Constitucional Dominicano haya considerado, en fin, que tenía cierto interés mi presencia de nuevo entre ustedes. Son muchos años los que llevo colaborando con el Tribunal, casi casi desde su inicio y, por supuesto, a su disposición siempre. Sí, muchísimas gracias, doctor. Entrando en materia, doctor Durán Alba, y aprovechando su línea de investigación, ¿cómo interactúan las nuevas tecnologías con los derechos fundamentales? No sé si el verbo correcto sería interactuar realmente. Por supuesto, las nuevas tecnologías que suponen, como no, un ámbito de oportunidades para el desarrollo humano, para el desarrollo de las sociedades en general, tanto de las personas como de las propias sociedades, por otro lado, suponen un riesgo, un riesgo de inmisión, un riesgo de injerencia, sobre todo en los ámbitos de la privacidad, no solo, en los ámbitos de la privacidad. Y, evidentemente, si concebimos los derechos fundamentales, sobre todo los derechos de libertad, los derechos de participación, bueno, después me referí a cada uno de los derechos, en esa clasificación clásica de los derechos, pues, evidentemente, los derechos de libertad que tratan de garantizar a las personas ámbitos, espacios de inmunidad, pues, supone el riesgo de la intervención de las comunicaciones, del tráfico de datos, de imagen, sin el consentimiento de las personas, pero también los derechos de participación. Que duda cabe que los derechos de participación, por un lado tenemos la dicotomía, fomento de la participación democrática a través de los nuevos sistemas tecnológicos de voto y demás, pero, por otro lado, el riesgo de que la alteración del voto, la manipulación, se pueda producir mediante injerencias externas. Tengo más dudas, o me surgen más dudas el conectar los derechos propios del Estado social de la prestación con las nuevas tecnologías, en ese sentido, aunque en la medida en que el desarrollo de la sociedad esté íntimamente ligado a estas nuevas tecnologías, cabría pensar si entre los derechos de prestación estaría la obligación de los poderes públicos de reducir la brecha digital que pueda surgir dentro de una determinada sociedad entre aquellos individuos en los que, por falta de acceso a los medios tecnológicos, puedan quedarse fuera. Lo hemos visto durante la pandemia como, al quedar confinados en casa, al obligar a los niños, a los jóvenes, a que la educación fuera no presencial, los poderes públicos tuvieron, de alguna manera, que implementar medidas para aquellas personas que no tenían acceso a Internet o no tenían ordenadores en sus domicilios, para que no se quedaran fuera del sistema. De alguna forma u otra, ese espacio lo que hizo fue reducir la tutela judicial efectiva, porque esas personas que no tenían, quizás, el acceso al Internet, al final fueron más marginados que otras personas, por así decirlo. ¿Es posible, de alguna forma, doctor Durán, medir el impacto que tiene el Internet respecto a los derechos fundamentales? Yo creo que, no sé, en términos cuantitativos, porcentuales, no es una cuestión, no sé si será posible, la verdad que no he pensado sobre ello. Lo que claramente, en términos cualitativos, la incidencia es, desde mi punto, incuestionable. No es posible una sociedad, tanto en vías de desarrollo como desarrollada, excindir ambas cuestiones. Entonces, en ese sentido, la incidencia, el reto, está en que esas nuevas tecnologías, pues, de alguna manera, no supongan un riesgo fatal para los derechos fundamentales, como decía anteriormente. Creo que eso es lo que, de alguna manera, en lo que hay que avanzar, ¿no?, en la protección de los derechos fundamentales. Vemos como derechos clásicos han ido, de alguna manera, transformando el surgimiento de la protección de datos personales, a través de la privacidad y de otros derechos más clásicos, pues, surgen unos derechos absolutamente novedosos, con algunos excesos, incluso, en la protección, porque, bueno, con un cierto humor, y en ocasiones, he dicho que el derecho a la protección de datos, como tal y como está concebido en España, parece que el bien jurídico protegido es el dato, el dato personal. Entonces, bueno, pero, en fin, desde luego, los riesgos existen, tanto por los entes privados, como por los propios poderes públicos, ¿no? Contaban casos reales en los que, por ejemplo, en el marco de una investigación tributaria, ordenada por la administración tributaria, pues, se persona en un determinado negocio sanitario, los inspectores tributarios incautan todos los computadores de ese negocio sanitario, se los llevan, y tenemos, fíjense de lo que estamos hablando, incautados ordenadores con datos muy sensibles, porque, evidentemente, en una clínica, en un hospital, los datos son los datos de salud. Es decir, en el curso de una investigación. Por lo tanto, los riesgos no solo provienen del ámbito de la economía, del ámbito mercantil, por así decirlo, sino también del ámbito público. ¿Y cómo podemos enfrentar esos retos, esos peligros que se presentan, especialmente, usted señalaba, respecto a la privacidad y a la protección de datos? Claro, las nuevas tecnologías plantean el ámbito de la territorialidad, el límite. Entonces, en el ámbito nacional está muy bien las normas jurídicas que obligan a los actores nacionales, sean administraciones o particulares, a respetar una serie de normas jurídicas. Pero, ¿qué sucede cuando la interacción es con empresas que, por ejemplo, en el ámbito europeo, ni siquiera pertenecen al ámbito de la Unión Europea? En el ámbito de la Unión Europea existen normas nacionales y normas supranacionales que, de alguna manera, tratan de armonizar. Está el ejemplo, quizá, de los últimos años más punteros, el Reglamento General de Protección de Datos de la propia Unión Europea, que incluso es de aplicación directa en los Estados miembros, sin perjuicio de que las normativas nacionales se vayan posteriormente acumulando. ¿Y qué sucede con el tráfico de datos cuando estamos hablando de empresas extracomunitarias y demás? ¿Cómo se controla eso? Sin un consenso internacional, sin mecanismos de acuerdo internacional, evidentemente, los criterios clásicos de territorialidad del derecho que todos hemos estudiado y en los que nos movíamos más o menos cómodamente, quedan en entredicho. Y eso, desde luego, es un reto al cual, seguramente, estamos hablando de un derecho de acuerdos más que de normas jurídicas. Claro. A propósito de esto último, doctor, y sé que es algo que también le sucede a España, como nos sucede a nosotros en República Dominicana, está el tema de la criminalidad organizada y cómo también usa de estas nuevas tecnologías y, por el tema de la territorialidad, se aumentan quizá los márgenes de impunidad. También, ¿cómo podríamos o cómo usted entiende que se podría enfrentar ese tema en concreto? Volvemos a lo mismo. Yo no soy un experto penalista, pero ¿cómo se ha cooperado frente a fórmulas de criminalidad que actuaban en distintos países? Pues, vía fórmulas de cooperación internacional, como pueda ser la Interpol, etcétera. Pues, lo mismo, volvemos a la vía de acuerdo, a la cooperación entre los distintos países, que es indispensable para, efectivamente, para perseguir esta criminalidad, estas amenazas en las que, efectivamente, pues, nos podemos encontrar con tráficos de datos, con robo de datos, con suplantaciones de la personalidad, vía Internet, pues, que proceden de, en fin, de países extracomunitarios, en el caso europeo o de otros países, y eso, o hay una cooperación policial, informática, por así decirlo, o en materia de nuevas tecnologías, o por parte de un país no puede, no puede, no tiene capacidad, creo, de perseguirla. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor Juan Fernando Durán Alba, por acompañarnos en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Soy yo quien tiene que darles a ustedes las gracias. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Juan Fernando Durán Alba sobre las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales. Tras la pausa, no se muevan, porque seguimos con más de este su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Expreso también mi sincero reconocimiento al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a todas las personas que han hecho posible, con su dedicación y esfuerzo, la proyección de este órgano constitucional del Estado, la realización de los principios y valores de nuestro Estado de Derecho que reconoce a la monarquía parlamentaria como símbolo de su unidad y permanencia. Con esa misma rotundidad con la que la Constitución se expresa, pues en este breve periodo de tiempo, en solo diez años, ese tribunal se ha hecho un lugar de ganado prestigio, de merecido prestigio en la justicia constitucional iberoamericana. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.de donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.de Acceda ahora. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de noticias en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, anunció el lema institucional de este año 2023. Este año, como siempre, el Tribunal Constitucional tiene un lema. Ese lema constituye un estímulo para la acción que desarrolla nuestro Tribunal Constitucional. El lema escogido es Constitución y dominicanidad. ¿Por qué escoger el tema Constitución y dominicanidad? Si nosotros examinamos el artículo primero de nuestra Constitución sobre la organización del Estado, se señala el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Pero si continuamos para conocer las esencias de la dominicanidad que proviene del texto constitucional, en su artículo quinto, la Constitución señala fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Aquí hay una expresión sublime de lo que es el espíritu nacional. Pero más aún en el artículo 30 de nuestra Constitución se establecen los símbolos patios y se señala los símbolos patios son la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Pero en el conjunto de lo que es la Constitución se encuentra la organización de los poderes públicos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y evidentemente hemos señalado que ha surgido en la República Dominicana con la Constitución del 26 de enero de 2010 el poder jurisdiccional integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales del orden judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Pero en esa Constitución aparecen los derechos fundamentales y los deberes fundamentales, los mecanismos y garantías para que esos derechos se puedan ejercer plenamente y las disposiciones relativas al cumplimiento de los deberes fundamentales. Pero más aún están los aspectos que se refieren a la Constitución económica, al sistema económico de la República Dominicana, al sistema de control y supervisión de los poderes públicos. Está todo lo relativo al régimen monetario y financiero de la República Dominicana, la reforma constitucional. Quiere decir que en la Constitución están las avenidas de la dominicanidad, del proyecto de la nación que nosotros queremos, el proyecto de nación que quisieron los trintarios, el proyecto de nación que quiso Luperón, el proyecto de nación que quisieron las hermanas Mirabal, el proyecto de nación que quiso Antonio Duvergé, el proyecto de nación que hemos querido los dominicanos que amamos a nuestra patria profundamente. Por eso, cuando la Constitución habla de la soberanía nacional, cuando la Constitución establece los elementos de la identidad nacional, está claramente apuntalando los valores principales y rectores de la dominicanidad y por ello el Tribunal Constitucional que sabe muy bien que en esa Constitución se establece los principios de la nacionalidad dominicana, pues ha querido que este año su lema sea Constitución y dominicanidad. Que lo tengamos presente, que en cada uno de nuestros corazones se construya un altar a la República Dominicana, a la preservación de su soberanía, a la preservación de su independencia, a la preservación de sus valores fundamentales que se recogen en esos símbolos patrios, el himno nacional, la bandera nacional nacional dominicana y el escudo nacional de la República Dominicana. Dios, patria y libertad. Seguimos con más noticias. El Tribunal Constitucional inauguró la legación norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional. La legación de la Secretaría en la zona norte facilitará la recepción y el trámite de los expedientes de los casos que pertenecen a esta provincia y a las cercanas, además de ofrecer apoyo logístico en los eventos de carácter jurisdiccional que se lleven a cabo en dicha región. El acto de apertura de esta oficina ubicada en la calle Doctor Arturo Grullón número 2 local 2 en los jardines metropolitanos estuvo encabezado por el presidente del TC magistrado Milton Rey Guevara quien en compañía de la secretaria del TC Grace Ventura Rondón cortó la cinta que dejó inaugurada la oficina. Escuchemos el discurso de la Secretaría del Tribunal Constitucional Grace Ventura Rondón durante la inauguración de esta alegación. Gracias por acoger la invitación y acompañarnos en este acto inaugural de la legación norte de la Secretaría del Tribunal Constitucional Hace 11 años un día como hoy se juramentó el Pleno Fundacional del Tribunal Constitucional tomando posesión e iniciando las labores que nos han conducido hasta aquí Es un inmenso placer y honor contar con su presencia y sintonía a través de nuestros canales de difusión de este acto. De conformidad con las disposiciones del artículo 32 de la Ley 137.11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales compete a la Secretaría del Tribunal Constitucional asistir en todos los asuntos de su competencia es decir la Secretaría es por mandato expreso del legislador el órgano de apoyo a la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Dentro de las competencias de la Secretaría las de mayor relevancia a destacar son la recepción de los expedientes su asignación proporcional y aleatoria la tramitación de los proyectos de sentencias para su inclusión en la Agenda de Pleno la elaboración y publicación de los comunicados de casos aprobados así como la publicación y comunicación de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Dominicano. En cumplimiento de ese mandato legal desde la Secretaría hemos implementado importantes iniciativas en aras de eficientizar los procesos internos que se han traducido en una mayor productividad de la labor jurisdiccional del Tribunal. Asimismo procuramos que nuestros servicios sean cada vez más sencillos y amigables a fin de humanizar nuestra labor facilitando así el acceso a la justicia constitucional. Dentro de esas iniciativas se habilitó en la sede central la ventanilla de la Secretaría del Tribunal Constitucional espacio en el que ofrecemos un trato digno y respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Desde su creación el Tribunal Constitucional ha puesto al ciudadano como centro de su accionar la dignidad humana como valor y principio que es ha sido uno de los principales vectores de la actividad jurisdiccional del Tribunal. La Secretaría no ha estado ajena a esa visión más bien la ha asumido en toda su dimensión. Es por ello que hoy la apertura y puesta en funcionamiento de esta alegación norte constituye la cristalización y una manifestación inequívoca de la concreción de esa visión consistente en una atención del usuario centrada en la persona. Esta alegación corresponde al deseo y a la voluntad de acercar aún más la Secretaría a la ciudadanía convirtiéndose en puente entre esta y el Tribunal Constitucional. Con la puesta en funcionamiento de esta alegación se facilitará la recepción y el trámite de expedientes de los casos generados en la región norte además de ofrecer apoyo logístico a los eventos de carácter jurisdiccional que lleva a cabo el Tribunal en esta región. De manera específica en esta alegación el usuario recibirá los siguientes servicios recepción de expedientes orientación personalizada en la tramitación de los procesos solicitudes y entrega de certificaciones así como la comunicación de las sentencias. Se ha elegido Santiago de los Caballeros como sede de la primera alegación dada la importante actividad procesal que genera la zona norte del país siendo su epicentro y capital precisamente Santiago. Desde el inicio de sus labores el Tribunal ha tenido una participación activa en la zona norte donde se han realizado diversas actividades formativas que van desde la presentación de sus jueces en varias provincias hasta conversatorios charlas jornadas de sensibilización y capacitación así como diplomados. Esta manifestación de desconcentración sin lugar a dudas aportará una mayor dosis de dinamismo a los servicios aquí prestados al tiempo que los adecuará a nuevas y más modernas modalidades. Las provincias que serán impactadas positivamente de manera directa con la puesta en operación de esta delegación serán Dajabón Duarte Espallá La Vega María Trinidad Sánchez Monseñor Noel Montecristi Puerto Plata Santiago Sánchez Ramírez Santiago Rodríguez y Hermanas Virabal pudiendo así atender de manera rápida y eficaz los requerimientos de los usuarios residentes en dichas provincias. Este esfuerzo no se limitará y agotará en la zona norte porque está en proyecto su extensión a la zona este y a la zona sur del país. Precisamos que aunque hoy es la formal inauguración de la delegación sus operaciones y prestación de servicios iniciarán el lunes 23 de enero del año 2023. No quiero terminar estas palabras sin dar las gracias a los magistrados y magistradas que integran esta alta corte con especial mención a su presidente el doctor Milton Rey Guevara por su visión progresista e irrestricto apoyo brindado a la secretaría como órgano y a quien les habla pues sin el mismo lo que inició con tanta ilusión y como un gran proyecto hoy no fuera una realidad. En palabras de Daniel Berman no haga pequeños planes haga grandes planes apunte alto con esperanza y trabaje. Concluyo dándoles a conocer el eslogan acuñado por esta secretaría y que en lo adelante la identificará la secretaría puente hacia una justicia constitucional ciudadana. Muchísimas gracias. Seguimos con más noticias. El Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aperturaron la fase presencial del diplomado Constitucionalización de la Seguridad Social. El sacrificio creo que da la pena para obtener esta formación y sobre todo contribuir con la creación de la cultura constitucional en la República Dominicana convirtiéndose ustedes en agentes multiplicadores de lo que van ustedes a compartir y aprender en esta jornada. Tenemos también que reconocer que es el propio Tribunal Constitucional que nos ha dado a la República Dominicana sentencias en materia de seguridad social que han permitido también un sistema de esclarecimiento de algunos artículos de nuestra ley de cara a nuestra Constitución y ese objetivo fundamental que señala el artículo 60. Estamos transitando una transición demográfica al envejecimiento de la población es un éxito de las sociedades y debemos tratarlo como un éxito de las sociedades no como un problema. En el 2050 se triplicará el número de personas mayores y lo primero que tenemos que asegurar para las personas mayores es un acceso a los sistemas de salud de calidad calidad y humanización de los servicios de salud pero una seguridad económica en la vejez. Creo que ninguna sociedad puede darse el lujo de convivir con personas mayores en la pobreza así que un requisito muy importante es garantizar esa seguridad económica en la vejez y para esto los sistemas de seguridad social son fundamentales. Y tenemos un sistema donde están representados después de un diálogo fecundo trabajadores empleadores y el Estado donde nadie pueda imponer su voluntad el mayor desastre de la seguridad social dominicana sería si se rompe ese principio de que todos tienen que participar del proceso de toma de decisiones porque no es verdad que no se pueden poner de acuerdo el camino recorrido está ahí está ahí hemos avanzado enormemente pero en 21 años no podemos avanzar lo que no hicimos en 157 años de manera que cuando ustedes jóvenes del presente y del futuro abrevan en todos estos contenidos se están preparando para seguir aportando al país un derecho esencial fundamental que es la seguridad social de poco serviría que los distintos tribunales constitucionales o cortes internacionales estén generando estándares constitucionales muy avanzados si este reconocimiento no se tradujera en su aplicación generalizada si solo beneficiaran a esas situaciones concretas y no permearan en las instituciones en el funcionamiento general de las instituciones pues sería un logro solo a medias por tanto lo importante es ver además como las determinadas instituciones de gestión de la seguridad social en los distintos países de la región han incorporado estas técnicas y sobre todo y fundamentalmente como han incorporado el principio de progresividad el principio de progresividad es la clave de bóveda por supuesto que todas las demás técnicas son muy útiles pero como el principio de progresividad permea y es usado por los distintos tribunales y por las distintas instituciones de seguridad social la idea de la persona tiene tal calibre tiene tal raigambre tiene tal potencia y un ordenamiento jurídico que se puede decir sin temor a equivocarnos que se yergue y se levanta omnipotente todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder cualquiera que sea su naturaleza por eliminarla o lo que es peor por ignorarla esto lo tenemos muy claro los juristas de todo el derecho público del derecho laboral del derecho a la seguridad social del derecho tributario del derecho administrativo en sentido estricto y lo tenemos y lo tenemos muy claro y sabemos que la construcción de las categorías jurídicas la construcción de las instituciones jurídicas la construcción de los conceptos jurídicos tiene que hacerse desde esta perspectiva tanto el tribunal constitucional como la organización iberoamericana de seguridad social con estos cursos siguen cumpliendo con su rol en la difusión y promoción de valores y derechos fundamentales como es en este caso el derecho a la seguridad social definitivamente el tribunal constitucional para nosotros en la OIS ha sido de gran apoyo no solamente por la celebración y el apoyo en un foro anterior de derecho constitucional de la seguridad social sino también con este apoyo de este curso y con el compromiso de seguir continuando esta formación y este deber que está cumpliendo cabalidad del tribunal y mandato por la constitución de dar a conocer los derechos fundamentales y constitucionales que le corresponden a todos y cada uno este diplomado ustedes mismos y lo que de aquí en adelante como difusores la actividad de difusores que van a tener ustedes eso demuestra que la cooperación internacional que la agenda 2030 que la labor de la organización de la OIS tiene realmente la capacidad de llegar a la ciudadanía entonces ustedes con estos conocimientos con estos nuevos conceptos y con estos intercambios periodistas que han visto seguramente que van a y que será evidente que yo sé que es así van a mejorar en cada una de sus actividades diarias y tendrán impacto realmente en la mejora de sus funciones que es el fin último de la organización manténgase actualizado sobre las actividades que realiza el Tribunal Constitucional a través de nuestra página web www.tc.gov.deo donde además encontrará un amplio catálogo de publicaciones editadas por esta alta corte no se mueva porque tras la pausa más de nuestro programa la voz del Tribunal Constitucional ingrese a nuestra página web www.tc.gov.deo donde encontrará sentencias roles de audiencias noticias publicaciones y mucho más con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado www.tc.gov.deo Acceda ahora Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional A continuación conversaremos con la profesora española María Mercedes Serrano Pérez sobre Inteligencia Artificial Un Enfoque Constitucional La doctora es doctora en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha de España Es profesora en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha Facultad de Derecho de Albacete Ha realizado múltiples contribuciones doctrinarias a la materia de protección de datos Inteligencia Artificial y Sociedad Digital Bienvenida a la voz del Tribunal Constitucional doctora María Mercedes Serrano Pérez Muchas gracias y muchas gracias por brindarme esta oportunidad Pasamos directamente a la materia profesora Serrano ¿Nos podría hablar un poco de la inteligencia artificial en clave constitucional? Sí bueno la inteligencia artificial es uno de los elementos que están en la actualidad presentes en las sociedades y que están provocando una revolución tecnológica pues al mismo nivel que se produjo la revolución industrial en el siglo XIX y como un fenómeno social que interfiere en las relaciones sociales en las relaciones de la persona yo creo que es un un fenómeno que tiene que ser abordado por el derecho y tiene que ser abordado por el derecho por ser algo que afecta a la propia bueno pues a la propia convivencia y a las propias relaciones de los seres humanos y yo creo además que tiene que ser afrontado por el derecho elevado al máximo nivel es decir por el derecho constitucional puesto que aunque más adelante abordemos ese y tratemos ese tema yo creo que la inteligencia artificial puede afectar a elementos e instrumentos jurídicos fundamentales de nuestras sociedades como los derechos fundamentales como principios básicos del estado de derecho y principios básicos del estado social de manera que para también garantizar una regulación uniforme yo creo que debemos recuperar los principios propios del derecho constitucional y que están en nuestras constituciones para que también se proyecten sobre la inteligencia artificial y en general sobre los medios tecnológicos a propósito de esto que usted señala profesora Serrano ¿qué interrelación podemos ver entre derechos fundamentales derechos constitucionales e inteligencia artificial? bueno pues como le decía los procesos de inteligencia artificial que pueden incluir en alguna medida en algún recorrido de ese procedimiento pueden incluir procesos que afecten a derechos fundamentales porque utilizan datos de carácter personal en la medida en que un sistema de inteligencia artificial utiliza datos de carácter personal está tocando está afectando o está próximo a modificar y a con probabilidad de romper los límites del derecho fundamental a la protección de datos personales que es un derecho que está reconocido ya a nivel internacional está recogido en las constituciones en la de república dominicana y también en la en la constitución española y que entronca con la protección de la intimidad del individuo en la medida en que esa protección de datos personales es una manera de proyectar ahora el derecho a la intimidad en una sociedad tecnológica y en las sociedades que están que se ven influenciadas y modificadas prácticamente en todos sus sectores por la tecnología de manera que esa relación de la inteligencia artificial con los derechos fundamentales yo creo que pasa a través de esa presunta o posible alteración y posible lesión al derecho a la intimidad y al derecho a la protección de datos pero además si no se está atento al resultado que proporciona ese proceso de inteligencia artificial esto es si no facilitamos que en ese procedimiento de inteligencia artificial pueda participar el ser humano se pueden producir también sesgos se pueden producir alteraciones en ese proceso que afecten al derecho a la igualdad que afecten al derecho al trabajo que afecten al derecho a la libertad en definitiva por tanto no solo el derecho fundamental sino en un resultado final un conjunto de derechos fundamentales que dibujan y diseñan la propia personalidad del individuo es importante que regulemos la inteligencia artificial y que en esa regulación tengamos la previsión siempre de introducir la figura del ser humano la figura de la persona con el fin de poder corregir los desequilibrios o bueno los errores que pueda acometer un procedimiento de inteligencia artificial y evitar que se produzca una lesión en los derechos fundamentales y teniendo en cuenta de que no son solamente privacidad intimidad sino que se ven afectados mucho más derechos se pueden ver afectados muchos más derechos además con el hándicap de que es posible que el individuo no llegue nunca a saber que ha sido objeto de por ejemplo una selección para un trabajo que está residenciada en un procedimiento de inteligencia artificial y por tanto no llega a conocer o puede no llegar a conocer que ha sido discriminado o que se ha quebrado el principio de igualdad como consecuencia de la intervención de una máquina y desconocer eso complica mucho más la defensa de ese derecho ¿y a quién en ese hipotético caso acusaríamos de haber discriminado? por un ejemplo bueno no acusaríamos de haber discriminado sino que el sujeto tendría que articular todos los mecanismos que el ordenamiento le ofrece para poder defender su derecho a la intimidad su derecho a la igualdad o su derecho pues al trabajo y en ese procedimiento pues habría que llegar hasta el final e intentar desbaratar esa lesión en el derecho fundamental claro profesora y además ¿cómo se ve afectado el estado social y el estado de derecho frente a la inteligencia artificial? pues yo creo que se ve se ve también afectado y se ve modificado porque como decía la inteligencia artificial que provoca la revolución pues esta revolución tecnológica y que además nos cambia el nombre de la sociedad que hemos pasado a ser una sociedad tecnológica pues tiene que encontrar también respuesta en el estado social y en el estado de derecho respetando los postulados clásicos de ambos estados es decir si el estado social es un estado que interviene para intentar reducir las diferencias sociales y buscar el interés general por encima de los intereses particulares también tendrá que actuar en los procesos de inteligencia artificial y en esa implantación de la tecnología con el fin de que esa tecnología no se convierta en un elemento que provoque más desigualdad es decir en un elemento que impida que la justicia social y que la igualdad material pues que son elementos esenciales de un estado que interviene pues queden diluidos con lo cual el estado social con la inteligencia artificial asume otra obligación más que es trabajar también para que ese mecanismo no se convierta en un instrumento de desigualdad y por parte del estado de derecho pues también el estado de derecho también se ve bueno pues interesado por esa extensión y por esa ampliación tecnológica ¿por qué? pues como decía al principio la tecnología que tiene que ser protegida por el derecho constitucional necesita también de la seguridad jurídica que proporciona el estado de derecho reglas básicas del estado de derecho seguridad jurídica la existencia de leyes que faciliten que esos procesos de inteligencia artificial y la instalación definitiva de la inteligencia artificial en nuestras sociedades pues creen seguridad para que los ciudadanos confiemos en esos procesos para que también sean utilizados por los poderes públicos para que no provoquen lesiones en los derechos fundamentales y para que como digo se pueda observar siempre la presencia de una persona con el fin de corregir las desigualdades que esos procedimientos puedan crear de manera que el derecho el estado de derecho aporta la seguridad jurídica y leyes seguras confiables claras también es muy importante la claridad legislativa en un tema que de por sí tiene un vocabulario pues oscuro a veces y un vocabulario al que todos tenemos que acostumbrarnos y por otra parte el estado social que asume como obligación la necesidad de actuar también para que la tecnología y la inteligencia artificial no se convierta en un elemento que incentive las desigualdades y provoque lo que se denominan las brechas tecnológicas muchísimas gracias doctora María Mercedes Serrano por acompañarnos en este programa La Voz del Tribunal Constitucional muchas gracias a usted y muchas gracias a la República Dominicana por esta por esta posibilidad de acercarme también a todos sus ciudadanos hasta aquí el contenido de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional esperando hayan disfrutado del tema central de esta semana derecho y nuevas tecnologías estimados televidentes nos reencontramos la siguiente semana con más contenido revelador sobre el qué hacer del tribunal que garantiza la supremacía de la Constitución la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales hasta la próxima La Voz del Tribunal Constitucional